Las autoridades confirmaron el homicidio de Joel Colina de 30 años, natural de Venezuela. Fue asesinado cuando se encontraba en su residencia ubicado en la calle 14 con carrera 15, sector urbano de Maicao. La víctima estaba en la terraza. Cuando sujetos en motocicleta llegaron hasta la vivienda y procedieron a dispararle en repetidas ocasiones, sostuvo un testigo. La víctima falleció en el lugar de los hechos y no alcanzó a ser llevado a un centro clínico de la localidad fronteriza. La policía informó que iniciaron la respectiva indagación para establecer lo ocurrido. Colina tenía varios meses residenciado en Maicao y se dedicaba a oficios varios.